Joder mi mierda quieren escuela pero no saben como mantenerla Yo soy la crema, giro manteca pa' poner el pan en la mesa Somos distintos, somos más pillos, traigo el brillo sobre los colmillos Joya en mis cueros, sigo en los ceros, siempre pensando en más dinero La mierda me arruina, estamos en la liga, de disparo pasa la línea El estilo se activa, confreo la saliva, tomando una birra, sonando bocina Puta en mis pies, pero no la quiero tener, yo solo soy de joder Quiero beber de tu cáliz, bebé, drogarme con voz hasta el amanecer La sigo remando con toda mi puta, la sigo rimando con toda mi junta Siempre fumando de tanta basura, lo veo borroso de tanta locura Lo sigo remando con toda mi puta, la sigo rimando con toda mi junta Siempre fumando de tanta basura, lo veo borroso de tanta locura Shit No veo slow, red D Fuck this 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 Fuck this